El primer libro de Samuel capítulo 15 verso 27 dice de la siguiente manera Y volviéndose Samuel para irse, él se hació de la punta de su manto y este se rasgó Diga conmigo gracias Señor por tu palabra, puede sentarse El tema que les vamos a compartir lo hemos titulado Lo que rompe el manto Repita conmigo, lo que rompe el manto En la Biblia nos encontramos con diferentes mantos Y cuando se habla de mantos se habla de diferentes cosas Por ejemplo podemos hablar del manto de Elías Un manto que en su tiempo exacto cayó en la vida de Eliseo Un hombre que para mucha gente en aquel tiempo era simplemente uno más Pero cuando el manto de Elías cayó sobre la vida de Eliseo Repita conmigo, todo le cambió Y no solamente le cambió a él la vida Sino que hoy en este punto de vida que tenemos sigue cambiando vidas Porque cada parte de la escritura que se quedó escrita en la palabra Dando evidencia de que Eliseo recibió el manto Es algo de lo cual usted y yo nos beneficiamos El manto que le ayudó a poder despojarse de las yuntas y de los bueyes Diga conmigo que lo ataban a la tierra Esas dos cosas representan lo que en muchas ocasiones nos quiere atar a usted y a mí Cosas que tienen un lazo muy fuerte con lo terrenal La yunta se utilizaba en aquel tiempo para escarbar la tierra Los bueyes eran los que la jalaban Entonces las yuntas representan cosas que a usted y a mí nos quieren atar a lo terrenal Y cada vez que usted y yo nos dejamos atar por lo terrenal Estamos provocando Diga conmigo que el manto se rompa Por eso que aunque la oferta de Satanás y los demonios sea muy tentativa para tu vida Usted tiene que saber que sobre usted está un manto Por el cual usted vive y se sostiene en este mundo Pero si se olvida que ese manto es el que le fortalece y el que le mantiene de pie Muy pronto se verá relacionado con cosas terrenales que en lugar de ayudarlo a levantarse en lo espiritual Lo irán enterrando poco a poco en este mundo Jesús dijo Estás en el mundo pero no eres del mundo Somos pasajeros Vamos de camino Diga conmigo yo voy de camino Este no es mi lugar Mi lugar está en los cielos Déselo fuertemente si entiende lo que estoy compartiéndole Porque es algo que usted debe recibirlo Cuidado Cuidado Con lo que pretende atarlo a la tierra Conserve Su conexión Su relación con Dios Despójese de la yunta Que quiere que la vaya siguiendo Usted no puede Tener contacto con este mundo Como el mundo pide o exige en ocasiones Este sistema mundano Lo que nos ofrece son cosas Repite conmigo Pasajeras Y cuando nos relacionamos con ellos Perdemos Los bueyes representan la fuerza Que el enemigo tiene para jalarnos y llevarnos A su territorio Los bueyes representan los dioses de Egipto Que también Satanás está interesado A que tú vuelvas a las prácticas paganas Mundanas Que antiguamente Por ignorancia Tú Y yo Hacíamos Lo que usted tiene como un conocimiento Hoy En este mundo de Dios Se lo debe A ese manto Ese manto Que no solo representa la unción Sino que también representa A Dios Con el cual usted tiene que estar conectado Porque en ello le va a dar vida Así que es tiempo de que Si usted está identificando Algunas áreas en su vida Que lo quieren atar Con este mundo Hablando de la yunta O lo quieren manipular Con la fuerza diabólica Que el enemigo utiliza para atarnos Que representan los bueyes Usted tiene que hacer todo lo posible Para liberarse Y no permitir Que ese tipo de cosas Lo aten Si alguno en esta mañana Se siente atado En lo que estoy diciendo Quiero decirles Que aunque ustedes no ven Hay un manto celestial divino Que está cayendo en esta hora En esta mañana Sobre todos aquellos Que hemos estado batallando Con la yunta Con los bueyes Y ahora mismo Se quebrantan El nombre poderoso De Jesús Porque ninguna yunta Ningún buey Nos va a detener En el propósito Que Dios tiene Para nuestras vidas Ese manto Aunque usted no lo vea Está cayendo Y los que no lo tienen Ahora los cubre Y usted va a salir De este lugar Invisible ¿A qué se refiere Con eso profeta? A que si afuera Lo estaban mirando O velando Para derribarlo Cuando el enemigo Quiera encontrarlo Lo que él va a mirar Sobre su vida Es un manto divino De protección De gloria De fortaleza De fuerza De poder Que lo cubre Por lo tanto Dios Denle un fuerte aplauso Al Señor Jesucristo ¿Cuántos están tomando Esa protección? ¡Sí! Esa protección divina Es la que necesito Afuera Dígale que está a su lado Aquí no temas Aquí estás cubierto En la medida Que usted atiende Lo que Dios le está hablando Usted se cubre Así que cuando salgamos Aquí De aquí Todos vamos a salir Invisibles ¡Sí! Denle un fuerte aplauso A Señor A todos los invisibles Que nos estamos Camuflajeando Ahora En esta mañana Para salir Afuera Y el enemigo No nos vea Gracias Señor Dios Todopoderoso No rompamos Con nuestros Actos Desobedientes Ese manto Mantengamos La conexión Hermanos Con Dios Para que nos cubra Ahora en la Biblia Hay otro manto Que Nos presenta El Señor Para agarrarnos De Él El manto De Jesús ¿De cuál Se tomó Aquella mujer Enferma De flujo De sangre Que había padecido Por mucho tiempo Visitando médicos Brujos Hechiceros O cantidad De hombres Para que la ayudaran Pero nadie Le había dado La ayuda Que necesitaba Solamente Jesús ¿Cuánta gente Hoy en la actualidad En este tiempo De pandemia Necesita ese manto Miles de personas Y usted y yo Estamos aquí Cerquititas A unos centímetros Si hemos hablado De que nos cubre Ahora Le quiero enseñar De que lo toque Porque en ese manto Que usted toca Ahí está Su sanidad Ahí está Su restauración Ahí está Su liberación Ahí está Su milagro Ahí está Todo lo que vino A buscar En esta hora Si usted puede Visualizarlo En el espíritu Tiene que tocarlo Ahora quienes Vivimos Por la sustancia De él Jamás Hagamos Algo Que Dios hace No tienen No tienen Este tiempo Para tocar el manto Cuando ustedes Quieran Pero Satanás Se va a tratar De interponer Para que cuando Ustedes vayan A tocarlo En lugar De que lo vean Estén ciegos Porque cuando Se rompe La relación Con Dios Quedamos cegados Y en lugar De creer Dudamos Así que No permita Que nadie Enrompa La relación Que usted debe Tener con Dios En este tiempo De pandemia Hay mucha gente Que se enfrió Bendito y alabado Sea el Señor Que nosotros Seguimos Calientitos Bajo el manto Y teniendo acceso A tocar Ese manto divino Que nos da sanidad Nos da protección Y bendición A toda la familia Señores De ese manto Vivimos ¿Acaso No vamos a tener El intelecto Suficiente Para mirar Que si hacemos Algo indebido Se corta Tenemos que Poner a trabajar Las ardillitas Que andan adentro Y que no se duerman Ni que se desvíen Sino que estén Atentas A mantener La conexión Con Dios Porque si se rompe Perdemos Otro de los mantos De los cuales Quiero hablar Es del manto Que cayó Sobre el hijo Pródigo Cuando el hijo Pródigo Regresó Regresó Y fue cubierto Con un manto De príncipe Y eso es Para todo aquel Que en un momento El enemigo Le desgarró En el mundo O le hizo Ciertas cosas Que lo llevaron A fallar A Dios Si tu Vestimenta La identificas Que trae alguna Rompida Hoy Aquí está El costurero En el tema De que Dios Va A Arreglar Esa vestimenta Que por ahí Alguien Te rompió Cuantos saben Que Dios Es bueno Para restaurar Para perdonar Para limpiar Y para dar Segundas oportunidades A quienes Han caído De su gracia Denle un fuerte Aplauso Al Señor Jesucristo Porque hoy El Señor Te dice Has vuelto A la casa De tu padre Para que recibas El manto Que un día Traías aquí En mi casa Pero cuando te fuiste Lo dejaste Aquí está listo Preparado para ti Ahora estos tres mantos De los que yo les he hablado Solamente fue Una introducción Muy larga Porque mi mensaje Va a ser corto Quiero hablarles De ese manto Que en un momento Sin esperar Saúl Lo conectó Con el profeta Samuel Que representaba A Dios En la tierra Mire que privilegio Tan grande Tuvo Saúl Después de formar Parte de la tribu Más pequeña De Benjamín De ser un hombre Nada Era un don nadie Alguien que la sociedad No lo consideraba Para que fuera Algo grande Pero cuando se presentó El profeta Samuel Se le presentaron Las oportunidades Que usted y a mi Se nos presentan Cada vez que tenemos Tenemos una conexión Una conexión con Dios Una conexión con Dios Lamentablemente Saúl No valoró Esa conexión divina Que Dios hizo con él Diga conmigo Por medio de tres burras Eso fue lo que utilizó Dios Para conectar a Saúl Con el profeta Samuel Las burras Representan Desesperación Tristeza Agonía Pérdidas Fracaso Miseria ¿Por qué profeta? Porque en el momento Que se le perdieron A Isaí Estas tres burras Eso Era pérdida Porque en aquel tiempo No cualquiera Tenía un burro Ni una burra Este tenía tres Que representa Sus ingresos Su paz Su sustento Su fuente de trabajo Su patrimonio Eran la fuerza De su casa Y Dios Por medio de esas tres Asnas Hace la conexión De Saúl Con el profeta Samuel Lamentablemente Esa conexión Esa relación No duró tanto Yo no sé cuánto Tenga hasta este punto De tu vida La relación Que debes tener con Dios Yo no sé Si va bien Si va mal Pero si va mal Aquí estás Para nuevamente Ponerte a cuentas Con el Y decirle Gracias Señor Porque un día Yo estaba perdido Y utilizaste Las pruebas Las luchas Las enfermedades Para traerme Si tuve pérdidas Pero gracias Benditas burras Porque un día Tu me miraste Y me trajiste A los pies Por medio de una prueba De una lucha De una enfermedad Por eso Aunque me dolió Ahora estoy aquí Ahora lo que tenemos Que pelear Es la buena batalla Para que la relación Del manto No se rompa No se rompa Sino que se mantenga Que fue lo que llevó A Saúl Para que se rompiera La relación Que él tenía Con Dios Primera de Samuel Capítulo 15 Verso 1 En adelante Dice de la siguiente manera Después Samuel Dijo a Saúl Jehová Me ha enviado A que te unja Por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Diga conmigo Atento Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalek A Israel Al oponerse En el camino Cuando subía De Egipto Diga conmigo Amalek Ve pues Y llere a Amalek Y destruye Todo lo que tiene Diga conmigo Todo lo que tiene Y no te apiades De él Mata a hombres Mujeres Niños Y aún A los de pecho Vacas Ovejas Camellos Y astos Esta fue la orden Divina para Saúl Por medio de Samuel Lo que Samuel Le pide a Saúl Atento Atento Si cuando Dios habla Usted no está lo suficiente Atento Le aseguro que usted Va a cometer el mismo error Que Saúl Si Samuel le dice a Saúl Que esté atento Es porque El profeta Cuando ve Con el ojo divino De Dios Está mirando Que Saúl Es distraído Y que en el momento Que tiene que poner Toda su atención Él está Divagando en su mente En otras cosas Por eso que Samuel le dice Pon Atención A mis palabras Así dice Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que Amalek Hizo con el pueblo De Israel Cuando salía de Egipto Amalek Representa Todo lo que Se opone En tu camino Y para que tú Derribes Lo que se opone En tu camino Dios antes Te va a decir Que es Con lo que tú Estás batallando Porque aunque en ocasiones No somos lo suficiente Valientes Para decirle a Dios Cuál es Nuestro problema Dios te dice Tú estás batallando De esto Tú estás luchando Con esto otro Y Samuel le dice A Saúl Dios dice Que vas a destruir Amalek No te apiades De nada Mata Hombres Mujeres Niños Y aún a los de pecho Ovejas Vacas Y camellos Y asnos Termina Con todo Esa era la Encomienda Que destruyera Todo Pero sabe Que es lo que Hace Saúl Y ahí Comenzó a romperse El manto El lugar De obedecer Desobedece El profeta Samuel le dice No vayas A ir a la guerra Hasta que venga Y hagamos Un sacrificio Saúl se desespera Porque la gente Lo presionó Y un líder Presionado Puede cometer El error De su vida Como lo hizo Saúl En ese error Saúl no sabía Que se estaba Rompiendo El manto Después que Da la orden Para que se haga Un sacrificio El error De Saúl Fue que hizo Hizo algo Que no le Correspondía A él Como rey Sino que Le correspondía Al sacerdote Y al profeta Tomó un lugar Que no le Correspondía Y cuando tomamos Lugares Que no nos Corresponden Estamos Rompiendo Nuestra relación Con Dios En lo que Él quiere Terminar con Nosotros En un futuro Saúl Por su Necedad Por su Rebeldía Desobediencia Provocó Que la sentencia Divina De Dios Viniera Sobre su Vida Llega El profeta Y le dice Samuel Anoche Estuve Hablando Con Dios Y sabes Que me dijo Saúl Que te dijera Que le pesa Grandemente En su corazón De haberte Elegido Como rey Porque te has Vuelto En pos De él El error Que Saúl Comete Es que En lugar De ponerse A cuentas Con Dios Se puso A cuentas Con el Profeta Y le dijo Perdóname Por lo que He hecho Olvidándose Que el Perdón Primordial Es A Dios Y no A los Hombres Cuando vemos La escritura Que leímos Nos damos Cuenta De lo que Pasó Mire lo que Dice La Biblia Verso 27 Capítulo 15 Y volviéndose Samuel Para irse El Que representa Saúl Se hació De la punta De su manto Y este Se rasgó Cuando Saúl Toma La punta Del manto Del profeta Se rasgó Esa fue Una señal Profética Que El profeta Samuel Pudo Identificar De que De que De que ahí Era donde Se estaba Cortando La conexión De Dios Para hacer Con Saúl Algo grande En la vida Por eso Le dice Entonces Samuel le dijo Jehová Jehová Ha rasgado Hoy de ti El reino De Israel Y lo ha dado A otro Prójimo Tuyo Mejor Que tú Dios nos Libre Dios nos Libre de lo que Le sucedió A Saúl Diga conmigo Por su Necedad Desobediencia Rebeldía E imprudencia Y falta De atención Fue Desechado Y ni con Lágrimas Pudo Recuperar Lo que Un día Tuvo en sus Manos No permita Que Satanás Venga Y le quite Ese manto No permita Que nada Ni nadie Impida Que usted Tenga Acceso Al manto Divino Para recibir Sanidad Si un día Porque no sabemos Hoy estamos de pie Mañana Quien sabe Si un día Y con esto Quiero terminar Si un día Por lo que pase Por lo que viva Llegaré A caer Y a estar En un territorio En donde Solamente A su derecha Y a su izquierda Ve Algarrobas Si un día Si un día Se ensuciara Después de Haber Conocido A Dios Después De haber Tenido La oportunidad De mantener Una relación Continua Con su Padre Si un día Llegar a caer O apartarse De este camino Por cualquier Por cualquier Razón Cualquier motivo Yo quiero decirle Que siempre Estará su Padre Recordándole Y esperándole Con los brazos Abiertos Porque repito Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Y sabes Que si te llega A pasar eso El único Que tiene que hacer Conciencia Del lugar En el que está Eres tú Porque aunque El hijo pródigo Así como Job Tenía cantidad De amigos Cuando está En los corrales Apacentando Cerdos Y anhelando Saciar su Hambre Dice que no se le Permitía Ni comer De las algarrobas Que eran para los cerdos Diga conmigo Nadie Estaba Ahí no había Amigos Ahí no había Amigas Ahí no había Hermanos Ahí no había Nadie Si llegas A pasar Por esta etapa Todos Te van a Abandonar Nadie Nadie Se va a acordar De ti Y si tú Quieres Volver A la casa De tu padre Tú tienes Que hacer Conciencia En donde vivías Antes Y como Estabas Si se puede Si se puede Levantarse Después de caer Si se puede Pero no depende Ni de Dios Ni de tu amigo Ni de nadie Depende De ti Que utilices Tu conciencia Como la Como la Utilizó El hijo Pródigo Se ha puesto A imaginar Como lloraba En ese Estado De vida Que vivía Así Así hay Pastores Así hay Evangelistas Así hay Profetas Así hay Apóstoles Así hay Miles De creyentes Que recuerdan Todo lo que vivieron Con su padre Pero no han sido Lo suficiente Valientes Para hacer Conciencia De que Dios No es como Los hombres El hombre No tiene Misericordia Pero Dios Si Así que Cuando ustedes Si llegaran A caer No esperamos Pero si Llegaran A caer Ustedes Tienen que Marcar la Diferencia De aquellos Que no han Podido Hacer Conciencia De que El lugar En el que Están Es malo Pero que También es El lugar Que está Rodeándolos Es un Mensaje Divino De parte De Dios Para que Volten Y vean En que Condición Están Y en que Condición Estaban En las Manos De Él Eso es Lo que El hijo Pródigo Hizo Hizo Conciencia Y que Dijo La Escritura Dice Que Volteó Los ojos Al cielo Cuando Voltea Los ojos Al cielo Se rompe Ese cristal De bronce Que está Impidiendo Que el hijo Tenga Una Conexión Con Dios En esa Etapa Que vive Mucha Gente Solamente Es Mirar Lo que Le rodea Y después De verlo Hacer Conciencia Voltear Los ojos Al cielo Y se Va a Romper Ese cristal De bronce Para que Surja Nuevamente La Conexión Porque Cuando Una Persona Es restaurada Primeramente Es restaurada En su Mente Pero que es lo que dice la escritura Que el príncipe de este siglo Ha cauterizado Ha cegado La mentalidad De los Incrédulos Para que no le resplandezca La luz Del evangelio Aquí está el problema Y a lo mejor En un mañana Tú lo vas a tener Pero tú tienes Que saber Que si Haces lo que el hijo Pródigo hizo De voltear al cielo Y mirar Y decir Padre Cuantos jornaleros Hay en tu casa Y yo padezco Y me muero Le hablo a gente Que está en esta condición También Porque usted está de pie Pero miles están caídos El hijo Pródigo dice Me volveré A la casa De mi padre Y yo decido Volverme Llegó con la cabeza Agachada Diciéndole Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Mira como vengo En un estado Que no salí De aquí Me la he pasado En vela Sin comer Días enteros Mira mis ropas Como las traigo Pero saben que fue Lo que le dijo El padre A sus servidores Tráiganme La vestimenta Que tenía Preparada Para mi hijo Y hagamos Fiesta Porque este hijo Había muerto Pero ha revivido Ha regresado Antes de que Tu pienses Que Dios No te va a dar Una oportunidad Antes mejor Piensa Que desde el momento Que te apartaste O te saliste De esa conexión Porque se rompió El manto Él Todos los días Te va a estar esperando Eso es lo que Dios tenía Eso es lo que Este padre Hacía Todos los días Por eso que Cuando el hijo Pródigo se acercó Lo identificó Porque todos los días Salía a mirar A ver si venía Así que si se llega A romper el manto O esa conexión Busque a Dios A como del lugar Con esto termino Hace poco Le decía al Señor En mi oración Le decía Señor Yo he fallado Mucho contigo Muchísimas veces He pecado He fallado De muchas formas Pero te amo A pesar de todo Perdóname Y le decía En mi oración Solamente Que yo vaya Y me rechaces Me retiro Pero él me decía Los que a mí vienen Yo no les echo Fuera Así que cuantas veces Se rompa el manto Usted vaya Y dígale Si no quieres Que esté contigo Me vas a tener Que sacar Tú a mí Porque cuantas veces Caiga Voy a ir A tus pies No al hombre Como Saúl Lo hizo Sino a Dios Tienes 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 Gracias.